A partir del 19 de enero, Copeagri RL devolverá y entregará tanto a sus asociados como clientes preferentes un 2% de bonificación sobre las compras. Estas compras tuvieron que ser realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 en los negocios comerciales de la cooperativa. En esta ocasión se entregarán 243 millones de colones. Estos recursos son canjeables en los negocios donde hicieron las compras como lo son los supermercados, ferreterías, suministros o servicio centro. Esta bonificación se estará entregando hasta el 30 de abril de este año como fecha límite. Para consultas puede llamar al número telefónico 2785-0240.